En el mundo competitivo actual, las organizaciones buscan sobresalir en calidad, eficiencia y precio para incrementar cada vez más su participación en el mercado. Y para ello, emplean diversas estrategias que incluyen, por ejemplo, la integración horizontal o vertical de la cadena de valor, la modificación de procesos y productos en busca de la diferenciación, la aplicación de marketing y desarrollo de actividades para la fidelización de clientes. A raíz de esto es importante llevar la asignatura Creación e Innovación en Valor. Su relevancia reside en identificar la importancia que tiene la creatividad y la innovación para el desarrollo empresarial. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar técnicas y herramientas para el desarrollo de actitudes creativas e innovadoras que cuestionan paradigmas profesionales de excelencia en el contexto empresarial. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.